¡Suscríbete al canal! Creo que así está bien, ¿no? Gráficos, perfecto, gameplay ¿Está en español por un casual? No Lo presentaron en la Gamescom Y antes de la Gamescom Yo creo que fue en el Steam Next Fest Si no me equivoco, y me olvidé traerlo Pero lo jugué, ¿vale? Y me encantó, hoy sí que lo traigo para vosotros Después de que lo han vuelto a activar Para la Gamescom, y os va a flipar ¿Vale? Es la demo, estoy grabando, tengo audio Vais a flipar, ¿vale? Es un estilo Slade Spire, la profesión es similar Y por supuesto, roguelike Progresión fuera de la partida, una vez pierdes y demás Es la leche Yo os digo, es de los creadores Venga, va, voy a empezar de nuevo Es de los creadores de Dofus y Wakfu Me imagino que muchos de vosotros habéis jugado esos MMO Bueno, si la historia nos importa Más bien poco Bueno, como veis, empezamos aquí Pareciera que fuese un juego RPG Pero no Esto simplemente, digamos que Sabéis el árbol de progresión Del Slade Spire En el que seleccionas Caminos Pues esto es Es lo mismo, pero interactivo Watch out Es lo mismo, ¿vale? Solo que en lugar de elegirlo Pues te mueves Tenemos un mazo Aracni Rat Por supuesto, tenemos las intenciones de los enemigos Que sí, ya sé jugar, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tenemos las intenciones de los enemigos Evidentemente Para poder, pues, bloquear y demás Y, si no me equivoco No sé si hasta qué punto Teníamos un recurso Que era como la energía Pero... Que no es energía Tenemos diferentes niveles De combo O de poder O de carga ¿Vale? Tenemos un máximo de 3 En el primer nivel Vale, en el primer turno Mejor dicho, 3 O sea, podemos jugar cartas Que llenen Este combo de 3 Una vez se llena Ya no podemos jugar más En el siguiente turno 4 En el siguiente 5 En el siguiente 6 Y luego tenemos como un super ataque ¿Vale? Una vez cargamos todo Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Ataque 7 Y defensa de 7 Pues podemos hacer Mmm... Esto nos sube Boost 1 card Nos mejora una carta, ¿no? Vamos a ponernos una defensa Pegamos de 7 Lo único que no sé ¿Puedo elegir objetivo? Creo que no se puede elegir objetivo Lo cual no lo acabo de entender del todo Voy a boostear esto ¿Ves? Y una vez hemos llenado esto Pasamos turno Me como 2 No pasa nada Las acciones de los enemigos Ok, muy bien 10 de daño Y esto es 5 De daño, ¿no? Esto hace 10 a todos Pero me llena 3 No me renta para nada, ¿no? Voy a boostearme una defensa Me defiendo con todo Y poco más ¿Vale? Al principio Es súper complicado avanzar Porque las cartas se mejoran De forma permanente Antes de la partida ¿Vale? Una vez acabas tu run Puedes En la... Digamos En la base Antes de empezar la run Mejorar las cartas De forma permanente Para siempre Eso está muy guapo ¿Vale? 8 de ataque Vale, en el siguiente turno Tenemos el súper ataque ¿Vale? Ahora Tienes que llenarlo entero Para poder realizar Un súper ataque Hace esto por aquí De hecho Me gustaría poder hacerlo Le mato Le mato, tío Ahora sale el perfect Y puedes hacer el súper ataque ¿Qué es esto? Prisma de calamidad Más 12 veneno A todos los enemigos Después de la estampida La estampida creo que es el súper ataque Si no me equivoco ¿Veis? Los escenarios Es simplemente la progresión La selección de niveles Pero es más interactivo Copling Lo bueno es que Al principio No puedes llegar muy lejos Porque tus cartas Están muy limitadas A lo que A lo que tanquea el enemigo Al daño que te puede hacer Pero una vez Acaba la partida Y te las vas mejorando Cada vez vas llegando Más lejos ¿Sabes? Eso es genial, tío Hacemos ataque triple Me como 12 No quiero comerme 12 La verdad Lo único que No me gusta Es lo de no poder Seleccionar a quien atacar Eso no me gusta nada Pero bueno 2 y 12 24 Joder No puedo defenderme más Me como 10 Otros 24 Are you Calentanding Vale Esto es el super ataque Ya Podemos hacer así Y ahora el super ataque Maelstrom 30 de daño O un solo objetivo Sí Está guapo eso Eso está bastante chulo Que cuando cargas esto entero Haces un Un super ataque 12 Vale Me defiendo todo lo que puedo Otros 12 Gami Hay que avanzar el combate Para utilizar aún más cartas Hasta que llegas a ser el perfecto ¿Sabes? Otros 12 Igual le podría haber matado ¿No? Hay bosses también Por cierto En el momento hay que romper esto Esto no es greed Más 15 de camas Al principio del combate Los camas ¿Qué es esto? Vale ¿Tesoro o Esto no sé qué es? Voy por aquí Ah Podemos ver el mapa No voy a llegar aquí Ni de coña ¿Vale? Moriré por algún lado Luego progresaremos Un poco más Un poco más Es la leche El fuego es la leche Tío Le tengo un montón de ganas Creo que sale este año De hecho Creo que sale en septiembre A ver un momento Página de la tienda Coming soon Vale No dice cuándo Stormstone Lo cambiaría por Menos 12 de vida A todos los enemigos Al principio del turno Los camas Creo que puede ser esto O el oro Posiblemente sea el oro Lo de los camas Hay un saquito aquí abajo Pero no sé si es interactuable Joder Me quitan 20 Tío Toma Podría meterle 20 ¿Sabes? 20 Me como 20 A cambio de meter 10 a todo No es worth No es worth 19 Me pegan Vale Me como algo Creo que lo mejor Es mejorarte Al principio Las cartas de defensa Vale Podemos matar a este Y eso Nos lo defendemos todos O me defiendo un poco Y te pego Ah Eran 5 de daño Pensé que eran 5 de bloqueo Me he venido arriba Me he venido arriba Me Luego imagino que podrás Cambiar de ultimate También ¿Sabes? Descendido Está genial esto Menos 2 de vida A todos los enemigos Cada turno Está muy bien Menos 8 de vida A todos los enemigos Al principio del combate No Si tengo más de 4 turnos Le renta más la tormenta Yo creo Esto es evento ¿No? Esto es un evento Parece Eso es el Kama ¿Qué es esto? Una máquina de tragaperras Pierde Bomber Hostia Esto es un boss Explota después de 3 turnos Estoy muerto No puedo bajarme yo Este tío Ni de coña Me mata Me mata Me mata 100% Voy a guardarme Las cartas de defensa 50% ¿Puedo llegar a defenderme? Dios Me voy a quedar a nada Lo bueno es que te dan tiempo Para que puedas ser la última ¿Sabes? No me quedaba nada Tío Bueno pero Tremendo luteíto ¿No? ¿Esto puedo abrirlo? No Ey ¿Qué es esta? ¿Este combate dorado ¿Qué es? Luego viene Loguera En Loguera puedes curarte Pero aquí no voy a sobrevivir ¿No? De fuera Tres ovejas No me jodas Tío Vale Se van a defender todas Lo cual no está mal Me atacan todas a la vez 12 No me equivoqué de carta Bueno No me equivoqué de carta ¿Veis? Es muy complicado En la primera run Llegar lejos Es súper difícil ¿Vale? Pero de hecho Lo bueno es morir 67 camas 14 shards 110 de experiencia Subes de nivel Desbloquesas Cositas Dice en Strike Esto cuesta 3 Pero hace 5 de daño Le hace Vale El primer objetivo Le haces daño Y lo stuneas Eso es bastante bueno Ahora llegas A la base ¿Vale? Village Es el lugar seguro Donde está la tienda Además Aquí por ejemplo Aquí podemos mejorar Las cartas ¿Será? Sí Pero cuesta una pasta Ah no Mentira Aquí puedes comprarlas Mejorar Aquí puedes mejorarlas Por ejemplo El Strike Mira Lo subo De 7 a 12 Si pago 12 12 de estas Me habría gustado Me habría gustado más Mejorar el escudo Pero bueno Esto me mejora todos los Strikes De 7 a 12 para siempre ¿Vale? Mira el Maelstrom ¡Pum! 27 Vale Ahora quitamos 12 Con nuestro Strike Ya no puedo mejorar nada más ¿No? ¿Aquí que hay? Ah no está disponible Este juego está increíble Ya os lo digo Está increíble Y aquí Partimos Ahora Nuestro Strike Hace prácticamente el doble Por lo cual va a ser más sencillo Acabar la run ¿Entendéis? Y luego volveremos a morir Volveremos a mejorar Y cada vez llegaremos aún más lejos Es la hostia, tío ¿Ahora hasta dónde llegamos ahora? Hay que volver atrás, ¿eh? Y romper eso Mira Me carga una rata ahora con doble Strike ¿Sabes? Y tenemos un poquito más de vida Porque hemos subido de nivel Teníamos 100, ¿no? Ahora tenemos 110 Eh... 12, 12 Le metemos un Stun Y me viene otra vez El Stun, ¿sabes? Le metes en Permastun Espérate un momento Recojo eso ¿Esto qué es? Más 3 veneno a todos los enemigos Cuando un enemigo es derrotado Vale Ahora veréis cómo llegaremos Mucho más lejos que antes 7 12, 12 Son 24 Fuerte, ¿eh? Solo con mejorar el Strike Una vez Lo lejos que vamos a llegar ahora 12 Ataque Quiero defenderme de eso Ah, si tengo el Stun Mastrong Ay Perfecto Más 15 armadura En la tercera ronda Vale ¿Qué es el rayito? Profile Deck No sé cómo puedo ¿Se está moviendo esto? Ahora Ah, se puede jugar con ratón Con mando, perdón No sé lo que es El rayito Averigüémoslo Una estatua ¿Qué es esto? Escojo una bendición Ah, me acuerdo de las bendiciones Es verdad Estas cartas desaparecen Una vez las usas Eh... Tarjetea Oropo Me cura 15 Me hace invencible por un turno Voy a ver esto, ¿no? Esas cartas Desaparecen ¿Vale? Una vez las usas Una vez Ya está Desaparece Doble strike Y nos cargamos a la rata Me va a quitar 20 Bueno Me la voy a curar Con la bendición Ahora Podemos hacer perfectamente así ¿No? Un stun a este bobo Pam, pam, pam Ah, no le voy a matar Ah, se muerió el veneno, ¿no? Qué suerte Qué suerte Y la defensa del tercer turno de esto Lo único que no me gusta Es que solo Parece que solo puedes tener 4 reliquias Me gustaría que pudieras tener reliquias Como en el Slade Spire, ¿sabes? Más 5 venenos Los enemigos al principio del combate Uh... Me están dando una cantidad De reliquias De reliquias tochas, eh De daño Creo que tienen rarezas también O sea, la rareza blanca Luego creo que está la verde, azul Creo Eh, la última 5 armaduras Después de la estampida Esto es un combate El combate amarillo Diría que es un combate de élite Aquí fue donde morimos En la ruta anterior Y fijaos cómo estamos de fuertes Ahora, eh Fijaos simplemente Con mejorar el strike Cómo estamos de fuertes Toxic stone Vale, perfecto Eh... Se van a defender todos Pues Yo qué sé Metemos una salva Otra vez defensa a todos Pum Esta reliquia 5 venenos a todos Son 5 Más 4 son 9 Más 3 son 12 Más 2 son 12 14, perdón Más 1 son 15 O sea, esto hace 15 daño En todo el combate Me parece la hostia, eh Eh... ¿Ha sido crítico? ¿Ha sido un ataque crítico? Hombre, lo estoy inventando ¿Le pega a lo crítico? Perfect Me ha destrozado Le quito lo justo, eh Para matarle Ni me han tocado, chaval ¿Veis? Otra rareza Eh... 20 armaduras al principio del combate Más 5 todos los enemigos Al principio del combate No Prefiero quedarme con el combate Con el... Con el veneno Prefiero quedarme con el veneno Oguerita No llegamos aquí antes Morimos, ¿acordáis? Ahora fíjate cómo estamos de fuertes Vale ¿Qué me ha dado? Ah, creo que se come las runas Que no he recogido, ¿no? Se ha comido la azul de antes Usa a Berry De Shushu Cauldron To defragment your keep runes And recover shards Sí, Berry además se comerá Las runas que has dejado atrás Y las convertirá en shards gratis Y el pebler Estará prendo por ti en cada campamento Puede venderte nuevas runas O mejorar las que ya tengas Puedes recuperar algo de vida Vale En la hoguera Qué maravilla, ¿no? O sea, puedo darle Cualquiera de estas Y se las come ¿Sabes? A cambio de los verdes Que es para mejorar luego las cartas Y tú me venderías cositas Prisma de calamidad Dos de veneno A todos los enemigos Después de la estampida Me gustaría llevarme eso realmente Pero no quiero pagar 13 Quiero guardar lo verde Para mejorar No, lo verde No, lo verde es para la run Lo azul es con lo que mejoras cartas Y esta con la que las compras ¿No? Uf, toxic Lo mejoraremos a más 7 9 El prisma de calamidad Menos 10 de vida A los enemigos En la tercera ronda O la armadura Esto me mola, ¿eh? Menos 10 de vida En la tercera ronda Todos Reemplazar ¿Puedo mejorarme algo? No, vámonos Hombre, igual me rentaba Dársela de comer Y luego sustituirla, ¿no? O sea, darle de comer Y luego comprarla Posiblemente Habría sido una decisión mejor Yo creo ¡Eh! Un boss Bueno Un subjefe, ¿no? Algo así ¿Qué es eso? Motivación Bustear a un aliado Bueno, ¿a qué aliado? ¿A qué aliado, crack? 10 venenos Ah, se guste a él Hace armadura Ignora el daño Eres un hijo de puta Bueno Déme tu stun, ¿no? Por espabilado 17, vale Ese puede ignorarlo Lo que pego 22 Cero problema Ah El maelstrom El le podría haber matado Yo creo, ¿eh? He perdido la oportunidad De ser el perfect Ah, puedo hacerlo ahora Vale, genial Qué maliza, ¿eh? ¿Qué es esto? Más dos armaduras Después de un stun Son mucho mejor Que la estampida Yo creo, ¿eh? Voy bastante fuerte 17 Así que ya luego Empezarán a venir Cada vez enemigos más fuertes Como estos O grupos de estos Entonces ya Me harán falta mejoras ¿Sabes? No tengo el stun Para este, tío Qué pena No tengo el stun Tampoco Joder Me estás jodiendo, tío El daño penetrante Es una putada Y aún así Estoy dando guerra ¿Eh? Gruson Stone Uno de veneno A los enemigos Después, al principio Del turno Joder, qué mierda, ¿no? La energía era La estatua, ¿no? Evento Combate Vamos al evento Dame 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 el de antes Vale Igual he ¿Qué es eso? Thieving Arachne ¿Qué es eso? Me va a robar camas Le mete un stun Igual ni me toca A ver Ni me toca, chaval Con los stuns ¿Qué os parece el juego? Está increíble, ¿no? Creí que iban a venir Varios de estos 32 de daño ¿Qué cojones, tío? 17 ¿No ha sido crítico? ¿Le he metido crítico? 5 y 12 Vale Hay que matar a ese tonto Tiene 29 de vida No 12 venenos, tío 29 ¿Stun? El stun Voy a comer Daño Bastante Mealstrong Venga, tu clase, coño Sin 15 armaduras Después de un perfect Voy full daño De venenos, tío Build de veneno Cofrecito Vale Me daba 200 de dinero A ver, mapa ¿Qué es esto? Luego combate de élite No sé cuánto ¿Qué era? Y aquí al final un boss, eh Al boss creo que nunca llegué Cuando jugué este juego En Steam Next Fest Nunca llegué al boss 9 Está bien Scourge of Anger Stone of Life Una de vida En el principio del turno No puedo mejorarlo Me falta muy poquito Menos 18 al principio A la tercera ronda Me lo llevo ¿Y la hoguera? Ah, no Que esto no es una hoguera La hoguera viene después Aquí van a ser Tres gordetes, ¿no? Dos gordetes Esto puede ser el fin, eh De la Hombre Araña 15 Hay que meterle esto Me comeré daño Pero bueno Puede ser el fin De la Hombre Araña Mucho daño, tío Mucho daño Que me va a costar muchísimo Poder bloquear Sí, creo que aquí morimos Buste a este Buste a este Buste a este Vale, del medio Bueno Tengo que matar a este, tío 14 16 y 12 16 y 12 28 38 No le mato, tío O sea, mi idea era Matarle a Matar a este Y luego a este Con el Maelstrom Pero creo que no voy a poder Qué pena, tío Así que me gustaría Haberle tirado al Maelstrom A este Me va a pegar de 24 Y me voy al puto pozo Au Bueno, hemos llegado Súper lejos, eh Hemos llegado lejísimo Y ahora subiremos A nivel 3 Tendremos más vida Monstruos élites 3 Casi el triple Experiencia, ¿no? ¿Qué es esto? Sacrificio Descarta Una carta De la mano Vale, por 2 hago 16 Casi subo el 4 The door isn't far away Far now, perdón Qué guapo está, eh ¿Qué tenemos para mejorar? 45 Égida Cargar Podemos mejorar El Strike 231 Qué locura El escudo No estaría mal Mejorarlo La salva 17 En vez de darle 4 de poder Le da 7, ¿no? Dicen Strike 5, 9 Uf Le aumenta el daño Y le baja el coste Dark Strike Le sube 11 El daño Igual mejorarnos el escudo Es bueno La salva no tanto Yo creo que el Dicen Strike Sería OP O sea, 4 más de daño Y bajarle el coste 2 A 2 Y el Dark Strike Es muchísimo daño 27, chaval Eso es un montón Es lo que quita el Maelstrom Sí, el Strike, dude De 12 a 27 Qué locura Pero igual puedo ahorrar, ¿no? Para esto Pero hay que mejorar algo Ahora mismo Esto porque son 3 cartas Así que mejora de esto 100% 100% Vale, pero gente Lo dejamos aquí, ¿vale? ¿Queréis otro capítulo más? ¿Terminamos la demo? ¿La terminamos? ¿Otro capítulito más? Me viene cojonudo, ¿vale? Y a vosotros también ¿A que sí? En fin Dejate un like si te ha gustado Haremos un capítulo más Mañana o pasado Y... Y ya está Un poco más Y zafarme un poquito Para la cámara, ¿vale? Para subir un poco Las habilidades y demás Y poder ver al boss Al boss final Gente, dejate un like Que no cuesta nada, coño Suscríbete si no lo estás Tampoco cuesta Lo tienes abajo en la descripción Suscribirse, ¿no? Chao